Hola canal youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, en este corto video quiero, bueno no sé que más corto salga quiero mostrarles lo que es una mochila de seguridad ¿Qué es una mochila de seguridad? Es un maletín que podemos nosotros utilizar para el colegio, para la universidad el cual le va a quedar mucho más difícil a los ladrones en el caso de que nosotros utilicemos sistemas de transportes públicos ya sea que vayamos nosotros al colegio en buses, en sistemas de transporte masivos, no sé como lo quieren ustedes llamar, el hecho de que normalmente cuando nosotros regresamos del colegio, de la universidad cuando nosotros estamos más cansados, es cuando generalmente a la gente la roban ya que el cansancio hace que la gente se distraiga y no ponga mucha atención a lo que tiene en sus maletines así que este maletincito que está aquí, que vale menos de 40 dólares, hay otras versiones de 50 o 45 abajo los detalles dejo en los enlaces, va a evitar que ustedes les roben el contenido a través de la modalidad que se llama el cosquilleo y vamos a mirar como este maletín va a evitar que a nosotros nos roben las cosas o pertenencias de nuestras mochilas o morales comenten en la parte de abajo como le llaman a ustedes en cada país el maletín en la mochila y de que país o que nombre recibe y para que ustedes me entiendan un poco más, voy a mostrarles el maletín que yo utilizo en la actualidad este maletincito que está un poquito feo, está un poquito viejo, es un maletincito ahí sí, está un poco viejo, pueden ver que por la parte de abajo está todo bien desgastado realmente es un maletín de muy buena marca, lo que pasa es viejito, está muy viejito es un Belkin o marca Belkin o no sé, marca de algo que tiene que ver con computadores y ese maletín me gusta mucho ya que caben muchas cosas acá adentro para que ustedes entiendan así que este maletín sigue el formato de cualquier maletín o mochila de cualquier parte del mundo en donde todos generalmente todos tienen una cantidad de cierres bolsos en la parte de atrás por ejemplo este tiene aquí un cierre en donde si ustedes guardan cosas valiosas pues una persona, un ladrón profesional pues básicamente se las podría sacar y se las podría robar fácilmente y más que todo estos robos sean es por la noche o por la tarde cuando regresamos de la universidad al colegio cuando más estamos cansados y cuando el bus o el tren o el metro está más lleno y si llevan maletín en la parte de atrás es más fácil que me roben las cosas y si tenemos bolsillos aquí laterales pues también un profesional del robo pues los va a esculcar, nos va a sacar nuestro celular y nos va a dejar sin nuestras pertenencias nosotros en ocasiones creemos que no nos van a robar pero esta gente es profesional y aquí también tenemos otro cierre que fácilmente puede ser abierto desde la parte de atrás y básicamente esculcarnos y sacarnos las cosas e inclusive el cierre principal también es fácil de acceder simplemente basta con que un ladrón muy habilidoso medio abra, meta la mano nos esculquen y nos saquen nuestro celular y nuestras pertenencias ahora miremos el formato de este nuevo maletín este maletín que se llama el maletín antirrobo así que miren ustedes en donde están los bolsillos en donde están los cierres de este maletín como pueden ver en la parte de atrás no tiene ningún bolsillo en la parte lateral no tiene ningún bolsillo a este otro lado tampoco tiene bolsillo inclusive tiene una salida para nosotros conectar nuestros auriculares si tenemos el celular adentro o para conectar un cable extensor básicamente para recargar nuestro celular así que esto es algo también tecnológico así que como pueden ver por la parte donde generalmente vamos a encontrar un cierre que es ya sea aquí donde estoy señalando un maletín o mochila debería tener un cierre aquí en la parte encima pero no lo tiene así que si un ladrón se encuentra con este maletín y está detrás de ustedes pues se va a quedar aterrado al ver de que no hay cierre así que por acá no puede robar nada tampoco hay bolsillos y el cierre principal por más que ustedes lo busquen no van a encontrar el cierre principal a su mochila en este caso si no estoy mal la tengo abierta abramosla aquí aquí podemos acceder a la mochila pero vamos a voltearla para que ustedes vean donde está el cierre vamos a cerrarlo aquí pueden ver el cierre sin embargo el cierre esta es por dentro de la mochila así que si ustedes tienen aquí su espalda voy a poner unas fotos de los modelos que se utilizan de la gente modelando este bolso o mochila o murral para que ustedes den una idea de cómo esto puede protegerlos de evitar un robo y que un profesional ladrón del cosquillo le saque las cosas si ustedes tienen la mochila puesta en sus espaldas pues obviamente el cierre no se ve por ninguna parte el cierre está completamente protegido ya que el cierre está por acá en la parte de adentro así que si yo volteo nuevamente la mochila el ladrón no tiene acceso a ningún cierre o sea que el ladrón se va a quedar atónito va a quedarse como que uy que pasó aquí mano y brother donde está el cierre pero no mano no cuate no no cuate no chingues no hay cierre para que roben nada entonces como verán no hay forma de acceder a este maletín a no ser que usted se lo quite y pueda ya tener acceso al cierre que está por dentro por la parte de atrás pegado completamente a su cuerpo a su espalda así que por eso es básicamente una mochila antirrobo así que vamos a destaparla ah también tenemos aquí unos pequeños bolsillitos como para guardar no sé de pronto para guardar la tarjeta del metro o algo así así que bien útiles vamos a destaparla y mirar a ver que tantas cosas nos pueden caber dentro de esta mochila tenemos otra cosita aquí que no sé para qué es así que destapemos la voy a traer unos cuantos libros a ver cuántos libros nos pueden caber dentro de esta mochila antirrobo vamos a abrirla vamos a abrirla listo esto se supone que debe ir aquí pegado aquí con esta pegatina pero vamos a abrirla completamente para que miremos que tanto nos cabe así que tenemos los cables USB que debemos conectar por la parte de adentro voy a buscar a ver cómo se ponen estos cables aquí en otro cierre ahorita se los pongo voy a ir por unos libros y vamos a ver que tantas cosas nos caben en esta mochila este es el bolso como para poner un portátil otro bolso como para poner una tablet y otras cosas más todos los libros los vamos a poner ahí tiene más bolsitos para guardar otras cositas supuestamente en uno de estos bolsos podríamos también llevar agua una botellita de agua si quisiéramos transportar agua así que ya regreso bueno ya cargué mi mochila con unos tres o cuatro libros y también con un cuaderno de varias materias así que vamos a ver cómo quedó el maletín pueden ver que yo creo que de pronto le cabría un poquito más pero la idea es de que ustedes tampoco sobrecarguen su espalda porque imagínense ustedes 11 años estudiando con mucho peso en la espalda pues van a terminar como el corco de Notre Dame así que tampoco lleven muchas cosas en sus mochilas lleven lo necesario y pueden ver que quedó muy bien y ya hice las conexiones ya que mi mochila también es digital así que ya puedo poner los audífonos vamos a ver si ustedes escuchan la música en estos momentos pues no están conectados los audífonos voy a ponerme yo uno y el otro lo voy a poner aquí al parlante obviamente en estos momentos no hay sonido porque no lo he conectado vamos a conectarlo y ya tenemos sonido no sé si están escuchando así que mi mochila digital sí señor y sí señor así también podría recargar mi celular a través de este conector teniendo obviamente internamente un power bank así que vamos a destaparlo ahorita sí mirar a ver cómo quedó por dentro y qué fue lo que le metí y como les dije pueden ver ustedes de que no hay acceso por ningún lado de los cierres y otra cosa que quería mostrarles es de que esta raya que están viendo aquí es reflectiva así que si ustedes están en la oscuridad los carros los van a ver ustedes con mucha facilidad esto es reflectivo y también estos puntos que están aquí son reflectivos voy a apagar las luces para que ustedes vean más o menos cuando yo le haga con una lámpara que efectivamente es reflectivo así que apago luces bueno ya hay suficientes luces apagadas como para mirar si es reflectivo o no así que pueden ver que cualquier luz potente como de una carro o de una moto va a reflejar y los va a ver mucho mejor en la oscuridad y también esta raya que está en la parte de atrás es completamente reflexiva así que vamos a ver ahorita si el contenido como quedó por dentro mi nuevo maletín antirrobo así que los ladrones no pueden acceder a él fácilmente y yo tampoco así que como dice el dicho difícil para mí difícil para ellos así que vamos a abrir la maleta y listo vamos a ver que tanto le metí entonces le metí básicamente esta agenda del 2016 o 2017 que es como si fuera un cuaderno de varias materias un libro bien pesado un libro viejo de sistemas digitales y tenemos otro libro de circuitos electrónicos y tenemos otro libro de física general tomo uno y básicamente tenemos aquí los cables un cable que va al celular así que puedo poner mi celular con la emisora o con una lista de reproducción guardar el celular en el maletín y simplemente conectar los manos libres aquí en este punto como ya les mostré y tengo aquí el power bank en el caso de que no quieran ustedes guardar el celular en sus mochilas pero quieran tener fácil acceso al power bank pues simplemente lo encienden y listo ya conectan ustedes pues su celular a través de este punto así que esta mochila está bien bien interesante no sé qué opinan ustedes les gustaría sus opiniones vale únicamente 40-45 dólares abajo los detalles que dan los enlaces está bien interesante para los que utilizan sistemas de transportes públicos y es bien incómodo tener siempre que al montarnos en un sistema de transporte público llevar nuestras mochilas al frente ya que si ustedes no tienen una mochila que sea antirrobo lo mejor es que ustedes se la pongan al frente de esta manera los ladrones no van a poder sacarle las cosas por detrás y esta es una solución bien inteligente a ese problema like, like, like hasta la próxima comenten si les gustó comenten qué opinan de esta mochila antirrobo no olviden darle like a mis videos suscribirse al canal y hasta la próxima gracias